Hola, soy Miguel Maldonado, médico becado de ginecología obstetricia del hospital Barros Luco y en este día vamos a hablar sobre el control prenatal. Bien, dentro de los objetivos, lo principal que tenemos que siempre dar prioridad es que estos controles deben ser o iniciar tan pronto como el embarazo sea sospechado o confirmado. Obviamente no podemos esperar a que haya ausencia de dos periodos menstruales para recién comenzar a sospechar de un embarazo, sino ante la ausencia del primer ciclo podemos comenzar a sospecharlo y confirmarlo con algún test de embarazo y por ende comenzar estos controles. Es importante siempre tener en cuenta a los pacientes que tengan alguna patología previa, algún antecedente de aborto, ya que en estas pacientes tenemos que tener el principal cuidado. Los objetivos de esta evaluación van a ser principalmente como están detallados en esta diapositiva. Primero, definir el estado actual de salud de la mujer y del feto, detectar factores de riesgo psicosocial, determinar la edad gestacional adecuada, que para esto nos ayudamos de la eco precoz de nuestro servicio para poder determinar la fur operacional, evaluar los posibles riesgos y eventualmente corregirlos, ya, para así disminuir al máximo los riesgos, planificar el control plenatal en relación al riesgo asignado para cada paciente, entregar información para el autocuidado, lo cual tiene beneficios legales y derivar la salud bucal, ya que actualmente está dentro de la garantía explícita de salud del GES, además de nutrición, salud mental de acuerdo a lo que corresponda. Bien, todos tendremos la duda de saber con qué periodicidad hay que planificar estos controles y para esto tenemos que saber que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha propuesto un número abreviado de controles en las mujeres consideradas de bajo riesgo, ya obviamente en pacientes que no tengan ningún factor de riesgo epidemiológico. Y en aquellas pacientes que presenten algún factor de riesgo, sea materno o fetal, hay que ir diseñando un programa específico para cada paciente. Por lo general, lo más utilizado en algunos países y también acá en Chile, consiste en un control cada cuatro semanas hasta la semana 28, o sea una vez por mes, luego va a ser cada dos semanas, o sea dos veces por mes hasta la semana 36 y posteriormente va a haber un control semanal hasta el momento del parto. Es importante también no olvidarnos del control odontológico de la embarazada, ya que esto puede ser utilizado desde el inicio del embarazo, incluso hasta los nueve meses del recién nacido. Y por ende hay que promover que la atención se realice entre las semanas 14 y 20 de gestación. Y tenemos también como dato adicional que también se deberían efectuar talleres de educación grupal prenatal, la cual es una actividad educativa que va a participar para un número no mayor de 10 mujeres y sus parejas o acompañantes, y va a tener como finalidad el apoyo cognitivo y emocional durante el embarazo, para así poder aumentar la capacidad del autocuidado, además de poder fortalecer la preparación física y emocional para el parto y la crianza. Y esto es parte del programa Chile Crece Contigo, que muy bien lo conocemos. Como habíamos hablado anteriormente, debiéramos asignar un riesgo para cada embarazada y así poder personalizar hasta cierto punto estos controles, ya que ninguna mujer va a tener el mismo riesgo que otra. Y por ende debemos tener una buena información durante la primera visita, ya que esto nos permite diagnosticar una edad gestacional adecuada y así poder predecir el riesgo de morbilidad materna o fetal. Y con esto tratar de disminuir o simplemente eliminar este factor de riesgo. Y por ende vamos a poder clasificar a las embarazadas como embarazadas con un embarazo normal o portadoras de un embarazo de alto riesgo. Dentro de los factores de riesgo más relevantes que tenemos, tienen que ver primero que nada las enfermedades maternas preexistantes como pueden ser la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la patología renal o cardíaca, algún abuso de sustancia. Además, no olvidarnos referir al odontólogo para realizar un diagnóstico evocada a las gestantes que presenten antecedentes y así poder minimizar los riesgos. El segundo punto, para poder asignar un riesgo a nuestra paciente, es una mala historia obstétrica, especialmente que tengan antecedentes de aborto a repetición, bajo peso de nacimiento previo o macrosomía, algún tipo de restricción del crecimiento intruterino, parto prematuro, preeclampsia o eclampsia en embarazos previos, muerte fetal o neonatal previa, anomalías congénitas mayores o cirugía uterina previa, ya que todo esto aquí nos va a aumentar el riesgo de nuestra embarazada. Como tercer punto, tenemos complicaciones del embarazo actual, como son la gestación múltiple, una edad materna de 15 años o menos, o mayor de 40 años, una insubmunización por factor de RH, sangrado vaginal, presión arterial mayor o igual a 90, milímetros de mercurio, y el aumento del control. Y obviamente también va a depender mucho del resultado de los parámetros de laboratorio que tengamos. Por ende, en la actualidad, esta asignación de riesgo va a basarse principalmente en la historia previa de nuestra paciente y el ultrasonido. Una vez que se efectúe la asignación del riesgo, estas embarazadas que son calificadas como de alto riesgo deberían ser controladas a nivel secundario o terciario, y la frecuencia con que se van a controlar, va a variar de acuerdo al factor de riesgo que encontremos. Y es importante también destacar que las embarazadas que sean catalogadas como normales van a continuar sus controles regularmente en APS. En esta diapositiva hablaremos de las acciones que vamos a llevar a cabo durante el primer control prenatal. Como primer punto tenemos la historia clínica, dentro de lo cual vamos a identificar todos los aspectos que puedan potencialmente influir sobre el desarrollo exitoso del embarazo, tanto desde el punto de vista psicosocial como la actitud de la paciente ante el embarazo. Además, también no olvidar la pesquisa de enfermedades preexistentes o que puedan adquirirse durante la gestación como ITS o VIH. Además, los antecentes de riesgo de embarazo anteriores también nos ayudan a valorar riesgo en el embarazo actual, como por ejemplo el parto prematuro, la restricción de crecimiento intrauterino y la enfermedad hipertensiva inducida por el embarazo. Todas estas van a tener una probabilidad de repetirse más o menos en un 40% en este embarazo, o sea en el embarazo actual. Además, también hay que buscar hábitos de riesgo como pueden ser el consumo de cigarro, alcohol, consumo de drogas ilícitas, depresión, conductas sexuales de riesgo, entre otras. Es importante también no olvidarnos de la historia menstrual para poder establecer la edad gestacional. Sin embargo, como lo mencionamos anteriormente, en nuestro servicio estamos utilizando actualmente el afuro operacional, para lo cual lo realizamos mediante la ecografía y la medición de la longitud de cefalo-nalgas. En la historia también es importante detallar antecentes familiares de hipertensión, diabetes, restricción de crecimiento intrauterino, y esto va a ser especialmente en la línea materna, ya que esto va a aumentar la probabilidad de que aparezcan en la mujer embarazada, por lo que también es importante que se busquen dirigidamente, no olvidar preguntarlos. Como segundo punto tenemos la pesquisa y análisis de factores de riesgo psicosocial, como pueden ser el embarazo adolescente, el embarazo no aceptado, la escolaridad menor a sexto básico, falta de apoyo social, abuso sexual, violencia intrafamiliar, depresión y abuso o dependencia de sustancias. Ya todo esto de aquí viene dentro del riesgo psicosocial y no olvidarlo. Además, como cualquier paciente que hagamos de valor, tenemos que hacer un examen físico general y segmentario, ya, y va dirigido principalmente a lo mismo que en el resto de especialidades médicas. Buscar, pesquisar signos de enfermedades de cualquier otro sistema que puedan afectar al embarazo actual. Ya, no olvidar que debemos poner énfasis en el aparato cardiovascular, nunca olvidar que debemos escutar el corazón, ya que va a sufrir una sobrecarga importante durante el embarazo y puede que no haya mayor historia sobre alguna cardiopatía previa. Además, debemos revisar también la boca, ya que algunas enfermedades bucales pueden constituir un factor de riesgo de bajo peso al nacer. No olvidar también pesar y medir a nuestras pacientes para poder hacer un cálculo de IMC y para poder hacer posterior un diagnóstico nutricional. Como tercer punto tenemos el examen obstétrico, el cual no se nos puede olvidar. Perdón, como cuarto punto tenemos el examen obstétrico que no se nos puede olvidar. Idealmente en este primer control hay que hacer un examen de mamas, de genitales de externo o de internos, ya recordar si es un control muy precoz, que el útero probablemente todavía permanece en la pelvis, por lo que el examen abdominal no va a entregar mayor información. Además, es importante saber que en caso de algún signo sugerente de amenaza de aborto, como sangramiento, se debe realizar un examen ginecológico adecuado para evaluar dilatación cervical, membranas, o productos de la gestación en cuello o vagina. Además, se debe tomar muestra de parasitología y esto debe ser en todas las mujeres que no tengan PAP vigente. Recordar que las pacientes embarazadas pueden tener flujo, que netamente es progestágeno, y por lo tal no debemos confundirlo. Si la paciente refiere a algún flujo genital sintomático, hay que tratarlo según el aspecto del flujo y estudiarlo solamente si es que no hay respuesta al tratamiento. Y especialmente esto va para las mujeres que son portadoras de vaginas y bacterianos por canderela o por cortococobetemolíticos del grupo B, ya que tienen mucha relación con el parto prematuro, la ruptura de membranas y la sepsis neonatal. Además, es importante que el examen obstétrico abdominal va a tener más importancia desde la semana 12, ya que en estos casos la altura uterina medida en centímetros desde el borde superior de la sínfisis pubiana a la parte más alta del fondo uterino debe encontrarse desde el presentil 10 y 90 de la curva. Más o menos me voy a entregar una información referente al tamaño del feto e indirectamente a la edad gestacional. Se ha descrito que entre la semana 18 y 32 la altura uterina medida en centímetros va a equivaler a la edad gestacional en semanas. Recordad, entre la semana 18 y 32. Y también para auscultar a nuestro bebé, para escuchar sus latidos cardiofetales, se puede escuchar desde la semana 18 con un estetoscopio epinar o con ultrasonido a partir de las 11 a 12 semanas de embarazo. Bueno, en esta diapositiva veremos los exámenes de laboratorio que vamos a solicitar y cuál es la principal función de los exámenes de laboratorio es complementar la historia clínica que hemos hecho previamente, obviamente con la anamnesia y el examen físico. Primero vamos a mencionar el hemograma, el cual va a evaluar la masa y las características de los elitrocitos y para lo cual nos va a servir para poder realizar un eventual diagnóstico de anemia y así poder ofrecer una terapia adecuada a tiempo para nuestros pacientes. La evaluación de lo que es la serie blanca de los leucocitos va a ser de bajo impacto al inicio, pero nos va a permitir realizar el diagnóstico de eventos de infecciones y enfermedades de baja frecuencia y gran importancia como la leucemia y otras. Cuando no tengamos disponible un hemograma completo, por lo menos debiéramos solicitar el hemograma de hematocrito al inicio. Como segundo punto tenemos el grupo RH y el CUMS indirecto, el cual nos va a servir para identificar a las mujeres con grupo sanguíneo RH negativo y nos va a permitir establecer el estado de sensibilización. No olvidar que el examen del CUMS indirecto debe solicitarte siempre, 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 siempre en que la mujer sea RH positivo, ya que va a permitir identificar a aquellas embarazadas portadoras de otros anticuerpos irregulares. El diagnóstico adecuado de estado de RH e inmunización va a permitir establecer las estrategias adecuadas para la prevención de la sensibilización o para el manejo de aquellos casos isoinmunizados. Como tercer punto tenemos la detección de sífilis, que según todas las guías la detección se hace, bueno, la detección o la pesquisa se va a hacer con BDRL y nos va a permitir hacer una primera aproximación diagnóstica de embarazadas portadoras de sífilis y tratarlas a tiempo. Como cuarto punto tenemos el examen de Chagas que se realiza en zonas endémicas y acá se considera zona endémica desde la región de Arica y Parinacota hasta la región de Ojigues, nuevamente incluida la región metropolitana. No olvidar que como quinto punto tenemos el VIH, lo cual de acuerdo a la norma conjunta de prevención de datos de admisión vertical de VIH y sífilis se va a considerar el acceso universal al test de detección de VIH de las gestantes sin diagnóstico conocido de VIH en el primer control prenatal. Si este resultado es negativo, debemos repetir el examen entre las 32 y 34 semanas de gestación en las mujeres que tengan mayor riesgo de actividad de VIH. No olvidar que tenemos que realizar una consejería abreviada pre y post test con énfasis en el diagnóstico y tratamiento. Con toda la información brindada a nuestra paciente clara y completa, este paciente tiene la libertad de aceptar o rechazar el examen. Ya, no olvidar que la terapia de las mujeres portadoras de VIH va a reducir la transmisión vertical desde un 35 a un 1%. Vamos a continuar con la glicemia. La glicemia nos va a permitir realizar la pesquisa de mujeres con diabetes mellitus. En todas las mujeres embarazadas se va a indicar un examen de glicemia en ayunas durante el primer control del embarazo y una glicemia posprandial o una prueba de tolerancia a la glucosa entre la semana 24 a la 28. Entonces, primer control, glicemia de ayunas, nada más. Y un test de tolerancia a la glucosa entre la semana 24 a la 28. No olvidar que en mujeres que tengan antecedentes de bypass gástrico, este test de tolerancia a la glucosa está contraindicado debido al elevado riesgo de dumping o del efecto dumping que se produce en estas pacientes. Tenemos como séptimo punto el sedimento urinario y urocultivo, lo cual nos va a permitir la detección de mujeres portadoras de infecciones urinarias y obviamente las bacteriolidas asintomáticas que son de vital importancia en los embarazos. Se debe solicitar urocultivo ya que así vamos a mejorar la sensibilidad diagnóstica en casos de bacteriolidas asintomáticas y nos va a permitir ahorrar tiempo para el inicio del tratamiento adecuado. Ya no olvidar que la misma éstasis que produce el embarazo, los cambios fisiológicos del embarazo, puede aumentar el riesgo de peor en el fito y de agudas de embarazada hasta un 50%. Como siguiente punto tenemos la citología del cuello uterino o el papanicolau, que es de gran importancia para el diagnóstico y manejo de lesiones premalignas y malignas del cuello uterino y no olvidar que se debe realizar en el primer controlante natal. El cultivo perianal de estriptocopo al grupo B. Se recomienda que este examen se debe realizar a toda embarazada entre las semanas 35 a la 37 y esto es como una estrategia de prevención de neumonía neonatal y va a ser con excepción de mujeres con urocultivo positivo al mismo germe. O sea, si tenemos una paciente que ya tiene un urocultivo positivo para estriptocopo al grupo B, se obvia o se puede prescindir de este examen, ya que se considera igualmente positivo. Y como último punto tenemos el ultrasonido de rutina. Obviamente este troceo nos va a servir mucho porque nos va a dar mucha información para nuestra paciente. Nos va a ayudar desde seleccionar la población de riesgo, disminuir la mortalidad perinatal y como hemos mencionado anteriormente, el cálculo de la gestacional, entre otros. Bueno, en esta diapositiva vamos a hablar de algunas recomendaciones generales que se detallan en la guía perinatal y que no debemos olvidar porque luego de terminar la historia clínica y el examen físico de nuestro paciente, que hemos solicitado los exámenes y haber hecho la ecografía, siempre debemos estimular a nuestro paciente para que pueda expresar sus dudas, sus temores, recalcar la información importante, darle la apertura para que pueda dejarnos sus dudas y poder así esclarecer toda la información que ella necesita. Ya siempre debemos informar de los fenómenos normales, de los cambios fisiológicos que tenemos en el embarazo como las náuseas, eventuales vómitos, la sensación de somnolencia o cualquier otra cosa que puede pasar. Además es importante que nosotros debemos instruir hábitos alimentarios de nuestro paciente como alimentación sana, como una dieta no cariogénica y una higiene vocal adecuada, el ejercicio regular, medicamentos, la ingesta de medicamentos, el trabajo, que el embarazo no es una enfermedad que pueden trabajar sin ningún problema, las relaciones sexuales placenteras y sin ningún miedo, recomendaciones sobre el baño, el uso de tabaco, medicamentos que ya lo nombramos, la ingesta de alcohol o drogas. Ya en el caso de que tengamos alguno de estas antes mencionadas cosas, siempre debemos mencionar a la paciente el riesgo que está corriendo y podemos planificar junto a la paciente los cuidados recomendados durante la gestación. Además es importante que insistemos de nuestros pacientes hacerse un examen odontológico al inicio del embarazo, ya que si ha tenido algún antecedente de parto prematuro o niños con bajo peso al nacer, este control preventivo puede reducir considerablemente el riesgo de que se vuelva a desarrollar. Dentro de la educación tenemos que educar sobre signos o síntomas por los cuales la paciente debe consultar inmediatamente el servicio de urgencia. Ya principalmente el primer trimestre va a ser el flujo genital hemático y en el segundo trimestre la pérdida de líquido por genitales, dolor abdominal o contracciones frecuentes. Bien, en cada control no olvidar que debemos hacer una actualización tanto de la historia clínica como del examen físico, muy similar a lo que se realizó en el primer control del embarazo. También debemos destacar que en los controles de la segunda mitad del embarazo vamos a buscar signos y síntomas de bienestar fetal tales como percepción materna de los movimientos fetales, así como el número de movimientos fetales. También debemos identificar síntomas y signos sugerentes de hipertensión tales como cefalea, fotopsia, tinitus, signos de síntomas de infección urinaria como disuria, polaquíuria, pujo y telenovesical, además de algún signo o síntomas sugerente de ITS, signos o síntomas sugerentes de amenaza de parto prematuro como contracción de uterinas. Y no olvidarnos de la colestación intrepática del embarazo que es muy prevalente en nuestro país y principalmente se va a caracterizar por una clínica que va a estar caracterizada por plurito palmo plantar de predominio nocturno. En las gestantes que son normales, que no son de riesgo, vamos a pedir algunos exámenes del laboratorio en el segundo trimestre del embarazo, los cuales son un hemograma actualizado, un BDRL que como decíamos es el que se usa como detección precoz de sífilis o también en su defecto el RPR, se debe repetir la prueba de tolerancia a la glucosa, se debe revisar un COMS indirecto en mujeres de RH negativas y obviamente estos exámenes es lo que el principal objetivo es buscar un seguimiento de las patologías que ya hayamos descubierto antes o que eventualmente pueden aparecer durante esta etapa de la gestación. Bien, en este diapositivo hablaremos de recomendaciones generales que se pueden fácilmente extrapolar para cualquier control prenatal. Lo primero es que en cada control que tengamos con nuestra paciente debemos informarle acerca de los fenómenos que van a ocurrir, más o menos dependiendo de la edad gestacional que tenga nuestro paciente y lo que se viene, ya para así disminuir tanto la ansiedad de los pacientes como para que al ser informadas puedan manejar mejor estos cambios que se van a producir. Además hay que siempre instruir a la paciente el comienzo de los movimientos fetales, las lumbalias que se vienen, alteraciones de la marcha, la famosa marcha de pato que se produce en las embarazadas, las contracciones de Braston-Hicks que van a ser eventuales, así como síntomas y signos por los cuales la paciente debe consultar inmediatamente en servicio de urgencias. Bien, dentro de lo primero que vamos a hablar es sobre el ejercicio. El ejercicio ha sido y siempre ha sido recomendado durante el embarazo, ya que tiene un efecto beneficioso tanto sobre la embarazada como sobre los resultados perinatales. CLAP estudió placentas de mujeres corredoras que continuaron corriendo durante el embarazo y demostró que las placentas de las gestantes que continuaron corriendo durante el embarazo, o sea que hicieron más actividad física, presentaron un mayor volumen vascular en las velocidades placenteras y poniendo mejores resultados perinatales. Este mismo grupo de investigadores además demostró que mantener desde el principio del embarazo un régimen moderado de ejercicio, considerando entre 3 a 5 veces de la semana, se asoció a un incremento del peso al nacer en comparación con las embarazadas que no realizaron ningún tipo de actividad física desde el inicio del embarazo. Sin embargo, el mantener un régimen de ejercicio moderado a intenso en la segunda mitad del embarazo se asoció a pesos de nacimiento significativamente menores que aquellas que no realizaron actividad física. Y aquí es donde hay un poco de controversia actualmente. Y existe evidencia de los beneficios de la ejercicio en el embarazo, tanto para reducir los niveles de insulina y obviamente con ello va a disminuir los riesgos de diabetes gestacional en la embarazada. Por otra parte, han habido múltiples metanólices de encocrein que han demostrado que el reposo en cama no es beneficioso en condiciones patológicas como son amenaza de parto prematuro, amenaza de aborto, cardiopatía materna, restricción de crecimiento uterino y embarazo gemelar. Por lo tanto, debemos tener presente siempre que el reposo en cama no va a ser beneficioso para nuestros pacientes. Sin embargo, hay cierta evidencia que demostraría beneficio en la prevención de preeclampsia, pero aún no está bien definido. La recomendación general en mujeres normales o de bajo riesgo es no restringir las actividades físicas, obviamente a menos que sean cosas que nos van a provocar una fatiga extrema o que aumente el esfuerzo físico durante la gestación o que se realicen depuerdos que sean de mucho riesgo, como por ejemplo el esquí o la equitación en el cual tanto la madre como el feto pueden estar en riesgo. Como segundo punto tenemos el trabajo. Recordar que en Chile existe la ley que permite el reposo prenatal y por lo tanto toda mujer embarazada debiera hacer uso de esto. Se ha demostrado que las mujeres que continúan trabajando a pesar de tener un permiso prenatal o que no toman este permiso prenatal, tienen en promedio niños de 150 a 400 gramos menos peso al nacer que los que sí se toman este reposo. De aquí la importancia de este reposo. Y nunca olvidar que la actividad laboral para nuestros pacientes debe ser ejecutada en posición sentada y que toda embarazada debe hacer uso del permiso prenatal. Como tercer punto tenemos los viajes. Durante el primer trimestre o la primera mitad del embarazo, el viajar no aumenta el riesgo de nada. Ya, o sea, los adolescentes pueden deambular, pueden viajar sin ningún problema, sin ninguna contraindicación. Y en la segunda mitad del embarazo, especialmente en el tercer trimestre o en los últimos tres meses de embarazo, los viajes prolongados están proscritos frente a condiciones de riesgo. Ya, y esto ya que se ha visto que idealmente se debe recomendar no realizar un viaje cuando el centro asistencial esté a más de dos horas de distancia de esta paciente. ¿Y esto por qué? Porque eventualmente puede haber un parto, puede haber contracciones, puede haber flujos y obviamente mientras se mantenga un avión va a ser más complicado atender esta urgencia. En cuanto al tabaco, obviamente sabemos todos que el hábito de fumar va a tener efectos deleteriosos sobre el feto. Se ha demostrado que los hijos de madres fumadores pesan aproximadamente entre 150 y 250 gramos menos que los hijos de mujeres no fumadores. Además van a presentar una mayor incidencia de aborto. Esto ha demostrado que produce retardo del crecimiento intruterino, parto prematuro, desprendimiento de placenta, rotura prematura de membranas y mortalidad perinatal. Por lo que obviamente en cada control debiéramos decir a nuestro paciente que no fume. Debemos alentar efusivamente para que no fume y ser insistentes en esto. Tenemos como siguiente punto el alcohol, que obviamente el alcohol va a ser dañino para el feto. No hay una relación estricta entre dosis de edad gestacional y daño producido, pero la recomendación en general es no beber alcohol durante el embarazo. La cafeína no ha demostrado ser teratogénica, pero se relaciona con un aumento de la incidencia de taquicardia materna y también de reflujo estresofágico. Obviamente por estos aspectos adversos se recomienda minimizar el consumo de cafeína durante el embarazo. En algunos estudios se ha demostrado que consumos menores de 200 mg diarios de cafeína han demostrado ser seguros durante el embarazo. Como penúltimo punto tenemos la actividad sexual, que en presencia de síntomas de aborto, parto prematuro o metorragia, el coito va a ser proscrito y no por el hecho de que pueda aumentar el riesgo de producirnos de alguna enfermedad, sino porque el sangrado se puede confundir con algún sangrado producido por esta actividad sexual. En las mujeres que son sanas, la actividad sexual hasta cuatro semanas antes del embarazo no aumenta el riesgo, mientras que en las cuatro últimas semanas de embarazo se ha descrito una asociación entre la actividad coital y una mayor frecuencia de parto prematuro, cariomelitis, radicardia fetal y muerte fetal. Sin embargo, esto todavía no está bien esclarecido, por lo que es un poco ambiguo recomendar no tener relaciones sexuales durante el embarazo. En cuanto al baño, es beneficioso obviamente ya que va a contribuir a la higiene y al bienestar general de nuestra paciente, es mucho más aconsejable una ducha, aunque no existe restricción para los baños de tina a temperatura ambiente. La natación recreativa no está contraindicada. Obviamente, si tenemos membranas íntegras, si tenemos membranas rotas, obviamente nuestro paciente va a estar contraindicada a realizar baños en piscina o en natación. Bien, esto es todo lo que tenía para conversarles en este día. Espero que haya quedado claro un poco en ratos generales los controles subnatales, la importancia de estos y obviamente saber qué hacer en cada uno de ellos. Muchas gracias.